Señores, los dos primeros sentenciados de esta semana de eliminación que concluye el próximo miércoles son el chino y Antonio Pavón, primeros sentenciados de esta semana. Se coloca, y el señor Miguel Arce que ya está sentenciado, el día de mañana no viene, el lunes y el martes no viene aquí a combate y el miércoles va a tener que luchar por su pellejo. Hoy tenemos tres sentenciados, Miguel Arce, Antonio Pavón y el señor Chino. Muy bien, Chino, ¿está de acuerdo el Chino con el hecho de ser sentenciado siendo el primer día y a una hora de haber llegado al programa? Yo creo que es, como dijo Sheila, es criterio de cada uno y saben por qué lo hacen. De repente quieren defender más a sus amigos. Muy bien, perfecto.